¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias TV, nos encontramos en la colonia Lomas del Copinole, esto es sobre la calle 24 de febrero, perdón, 24 de junio, 24 de junio, entre Perú y Ecuador, en este lugar, pues bueno, se ha registrado el incendio de este domicilio que tiene usted a la vista, es el número 517 de la calle 24 de junio, las autoridades municipales se mantienen aquí en el lugar, están enfriando la finca, que de momento se desconoce pues la causa que habría originado este incendio es el personal del cuerpo de bomberos que se encuentra trabajando aquí en el interior para sofocar este incendio, están sacando algunos muebles, algunos muebles que se han visto afectados por el incendio, entre estos se observa pues la parte de una sala y en estos momentos se están enfriando, están enfriando la parte baja de la finca número 517 de la calle 24 de junio. El reporte de los números de emergencia entró hace unos momentos en el sentido de que esta finca, la 517, que tiene usted aquí a la vista, comenzó a incendiar que inmediatamente acudieron al lugar de los hechos varias unidades de seguridad pública municipal. Al confirmar el incendio pues rápidamente solicitaron al personal del cuerpo de bomberos quienes llegaron aquí a bordo de varias unidades de emergencia, en este caso se encuentra una ambulancia del cuerpo de bomberos y varias unidades de seguridad pública municipal, pero además, perdón, ha llegado más personal del cuerpo de bomberos a bordo de la unidad B-13. Se encuentra el personal también de protección civil que ha llegado para apoyar y aparentemente la situación ya está controlada, sin embargo, están enfriando, están enfriando la parte baja del domicilio ubicado sobre la calle 24 de junio, esto es frente a la lija. Han sacado ya lo que viene siendo la parte de la recámara y están sacando además los muebles de una sala que se ven afectados por el incendio. La calle 24 de junio se encuentra cerrada a consecuencia de esta movilización de los cuerpos de auxilio. Si usted tiene que circular sobre esta calle, pues bueno, busque vías alternas, se encuentra cerrada por esta situación que se registra en estos momentos aquí a un costado de la lija. Si no está la vista, es un ventilador que está achicharrado totalmente, la cama y ese mueble es un librero. Y el personal del cuerpo de bomberos continúa en el interior, sofocando el incendio. Como les comentamos, aparentemente la situación está controlada, sin embargo, los elementos del cuerpo de bomberos continúan en el interior, enfriando la finca. Aquí tiene otra imagen de los muebles totalmente humeados y algunos quemados. Aquí está otra imagen de otro ventilador que les comentamos, son varios los muebles que se han visto afectados por este incendio que se ha registrado esta mañana aquí en la colonia Lomas del Copinole. Y bueno, hace unos momentos entró el reporte, como les comentamos, en el sentido de que se estaba registrando un incendio en este pequeño edificio de tres, una casa de tres plantas. El personal del cuerpo de bomberos y seguridad pública municipal comenzó a llegar aquí al lugar de los hechos para tomar conocimiento de esta situación. Van sacando los ventiladores con los cuales ventilaron la finca que se vio incendiada esta mañana. Es el personal del cuerpo de bomberos que una vez más ha llegado a atender un reporte de auxilio aquí en la colonia Lomas del Copinole, en donde, como les comentamos, hace un momento ingresó el reporte en el sentido de que se estaba quemando una finca. De momento la situación ha sido controlada, pero la movilización de las autoridades continúa aquí en el lugar. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los vamos a dejar con esta imagen, vamos a captar algunas gráficas para poderlas llevar en nuestra página de internet de Noticias PB. A esto se debe a la movilización de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio aquí en la colonia Lomas del Copinole. Ayúdenos a compartir. Muy buenos días.